Bueno, bueno gente, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como os prometí vengo con la guía completa de Ayuntamiento 15 donde vamos a ver un poquito pues lo que me voy a gastar yo, cuánto cuesta en cuanto a recursos, cuánto tarda en cuanto a tiempos y en qué orden mejorar cada una de las cosas que llegan nuevas en Ayuntamiento 15, ¿vale? Antes de nada quiero comentar que esto va a ser lo que yo voy a seguir, está sujeto a errores, desde luego puedo equivocarme y todo esto hay que tener en cuenta que yo lo hago con lo que tengo, es decir, yo por ejemplo pues tengo 9 libros de héroes tengo 6 libros de construcción, etc, 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 ¿no? Entonces, sin contar las ofertas que salgan cuando llegue la actualización Entonces pues tened en cuenta eso, ¿ok? Vamos a comenzar un poquito hablando de las gemas que he comprado, he comprado 14.000 gemas, un pack de 14.000 gemas que va a venir muy bien pues sobre todo para gemear el tiempo de los héroes, es donde más lo voy a gastar yo creo y en las mascotas, ¿vale? Me voy a gemear el pase de oro completo, creo que es una de las cosas que hay que hacer sí o sí, o si no queréis gastar gemas o no podéis gastar gemas, os recomiendo intentar subir el pase de oro al máximo porque hay que conseguir ese 20% de descuento, tanto en construcciones como en tropas, etc, 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 ¿no? Es muy importante conseguir todos los descuentos que nos proporciona el pase de oro a nivel máximo, ¿vale? En cuanto a las ofertas, me voy a comprar todas, ¿estále eres un gemero? Bueno, en parte sí, ¿no? Sí, voy a comprarme creo que todas, si hay alguna muy cara que no salga rentable pues obviamente no pero en principio quiero comprarme todas y las medallas que yo tengo son 2.500, ¿vale? El máximo de las medallas disponibles son las que tengo, ¿vale? Voy a utilizar el código Rigo, el código de mi amigo Rigo para ayudarle un poquito pues con toda esta gemeadilla, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre los recursos, ¿vale? Como podéis ver, el total de recursos que va a abarcar esta actualización sin pase de oro es de un billón, amigos Un billón con B, con B, que completa locura En caso de que tengáis el pase de oro, el coste va a ser de 806 millones de oro Así me parece una barbaridad y el oro es uno de los recursos más importantes que vamos a tener en este Ayuntamiento 15 En cuanto al elixir son 657,7 millones sin pase de oro y 468,96 millones con pase de oro Sinceramente no me parece mucho, fijaros que prácticamente es la mitad o casi la mitad de lo que necesitamos de oro, ¿vale? Por lo cual el elixir es el material menos importante A la hora de buscar, buscaremos oro y sobre todo buscaremos oscuro, amigos 16,16 millones que cuesta esta actualización sin pase contando héroes y mascotas obviamente y todas las tropas y de todo, ¿vale? Y el total con pase serían 12,92 millones Es mucho más difícil farmear 12,92 millones de elixir oscuro que 806 millones de oro, ¿vale? Muchísimo más difícil el oscuro, por lo cual ya hablamos de priorizar los recursos El recurso más importante de esta actualización, el elixir oscuro El segundo más importante el oro y el tercero más importante el elixir, ¿vale? Continuamos con el tema del tiempo ¿Cuánto nos va a costar tener esta aldea de Ayuntamiento 15 al máximo si no paramos, ¿no? Si estamos en constante mejora Pues bueno, en cuanto a edificios vamos a tardar 8 meses, 2 días y 2 horas, ¿vale? Todo esto sin pase Con pase serían 6 meses, 10 días y 8 horas, ¿vale? Una auténtica locura Más de medio año si tenemos el pase de oro al máximo Y no paramos de mejorar cosas sin contar las gemeadas, ¿no? En cuanto al laboratorio van a ser 12 meses y 7 días sin pase Y 8 meses y 18 días teniendo el pase de oro desbloqueado al máximo En cuanto a las mascotas, 7 meses sin pase 5 meses y 18 días con pase, ¿vale? Aquí tenéis un poquito para que os hagáis a la idea En cuanto a edificios, en cuanto al laboratorio y en cuanto a mascotas, ¿vale? Toda esta información la he sacado de un crack, ¿vale? Que se llama Class.Ninja Lo podéis seguir en Twitter La verdad es que tiene una página web que os dejaré en la descripción A ver si me acuerdo Donde podéis ver un montón de cosas Incluido cuánto cuesta gemearse la actualización al máximo Que daría un total de 1.301.166 gemas Una completa locura y de las estrellas ¿Cuántos están dólares? Pues amigos, casi 10.000 euros barra dólares Cuesta mejorar, gemear, más bien dicho Esta actualización al máximo, ¿vale? Aquí tenéis un montón de datos También he sacado de aquí los datos de los costes Por lo cual, si queréis consultar esta página Seguid a Class.Ninja Aquí tenéis la paginita La verdad que es un auténtico crack Vamos a continuar un poquito ahora Hablando sobre el orden de mejora de cada una de las cosas Fijaros que yo he separado edificios, defensas, héroes, tropas, hechizos, mascotas y máquinas Aunque solo hay una Separadas cada uno en una columna vertical, ¿vale? Como podéis ver también aquí Todo esto yo ayer lo hice en directo en mi canal de Twitch Lo estuve explicando extensamente Y en directo, pues en un directo que casi duró dos horas Estuvimos explicando todo esto Aquí lo que voy a hacer es hacerlo de forma resumida Y ir al grano directamente, ¿no? Como podéis ver, voy a pintar de moradito Lo que voy a utilizar martillo Y de verde lo que voy a utilizar con libro Veis que hay un montón de cosas pintadas con verde No todas, no es que tenga 18.000 millones de libros No, pero es que con el tiempo es lo que significa, ¿vale? De hecho, sinceramente Todo esto se podría pintar también de rosa, ¿vale? Todos los almacenes y esto Porque lo he puesto de verde Pero a partir de... A partir de aquí Yo creo que lo podemos poner de otro color Con este colorcito que estoy utilizando para... Bueno, ahora lo explicaré, ¿vale? Vamos a comenzar en cuanto a los edificios y defensas Fijaros que esto es una sola columna, ¿vale? Porque voy alternando Pero quería distinguir entre edificios y... Entre edificios y defensas, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es subir nuestro ayuntamiento 15 al máximo En caso de que tengáis solo un martillo Y tengáis libro de construcción Aquí es más rentable utilizar libro que martillo, ¿vale? Porque el castillo del clan al máximo cuesta más que el almacén Por lo cual aquí hay dos opciones O utilizáis martillo O si tenéis libro, utilizáis libro Y luego utilizáis el martillo en castillo del clan Para ahorraros un par de millones de euros, ¿vale? Un par de millones de euros Aquí lo tenemos Yo lo que voy a hacer es, bueno Subirlo primero al ayuntamiento Y luego ya pasaríamos a los edificios más importantes Subiría castillo del clan con martillo Y aquí está la prioridad Señoras y señores, laboratorio Una de las cosas más importantes que llega en este ayuntamiento 15 Junto al nuevo cuartel Recordad que ahora solo vamos a tener uno cuartel de elixir Por así decirlo, no cuartel oscuro Sino cuartel de elixir Para desbloquear la nueva tropa El electroditán Mejoraremos también la fábrica de hechizos Para poder desbloquear ese hechizo Que tanto nos gusta a todos Que me parece una auténtica locura El hechizo de invocación Y subiremos también la casa de mascotas Los cuatro niveles, ¿vale? Los cuatro niveles Vuelvo a repetir porque esto es súper, súper, súper importante Ya que la mascota que más vamos a utilizar O que más yo voy a utilizar Es el fénix, ¿vale? Que se desbloquea al nivel máximo de la casa de animales, ¿vale? En cuanto a los edificios Ya sería esto Luego ya pasaríamos con campamentos y almacenes Pero voy a continuar con las defensas, ¿vale? Torre de hechizo Tres niveles Dos torres de hechizo Que vamos a priorizar a la hora de maxear Para desbloquear ese hechizo de invisibilidad Súper, súper, súper importante Tener las torres de hechizo en defensa A nivel máximo Para poder habilitar esa opción De usar el hechizo de invisibilidad dentro de ellas Para poder invisibilizar partes de nuestra aldea en defensa La verdad que eso va a venir súper, súper bien Aunque también podéis mejorar a un nivel Tener el nivel de rabia o el del veneno a nivel 2 Y posteriormente mejorarlo Esto ya un poquito como crees, ¿no? Subir el monolito un nivel Luego ya me pasaría a mejorar los cuatro campamentos Porque aumentamos en 20 los espacios Que vamos a tener en ofensiva Por lo cual, súper, súper importante Mejorar los campamentos también Y luego ya iríamos un poquito A lo que viene a ser el orden de las defensas, ¿vale? Como podéis ver Doy prioridad al monolito Luego mejoraría infiernos y ballestas Y luego, ¿vale? Una vez hayamos mejorado monolito Infiernos y ballestas Es el momento de mejorar nuestro ayuntamiento A nivel 5, ¿vale? Ayuntamiento 15 Pero de nivel 5, ¿ok? Lo primero que hay que hacer es subirlo Obviamente, para poder tener desbloqueado todo Pero no significa que tengamos que subir Los cinco niveles de golpe, ¿vale? Por lo cual, os recomiendo subir el ayuntamiento Después del monolito La torre de hechizos Los infiernos y ballestas, ¿vale? Luego pasaríamos a antiaéreos Torres de mago Bombarderas muy importantes Esta actualización Las bombarderas por el tema de la nueva tropa ¿Vale? Creo que puedo frenar un poquito Con ese daño de explosión que tiene Así que súper, súper importantes Torres de arquera Y luego, por último, cañones y morteros Está el por qué mejoras antes Las torres de arquera que los cañones Bueno, pues básicamente Porque las torres de arquera Atacan aire y atacan tierra, ¿vale? Así que veo más prioritario mejorar esto Antes que los cañones, ¿vale? Y luego, pues ya pasaríamos con Como podéis ver, el taller de máquinas Yo aquí, al taller de máquinas Apenas le he dado importancia Por el simple hecho de que Te la pueden donar, ¿vale? El taller de máquinas O si alguno de vosotros Tiene una segunda cuenta O una cuenta que no está al máximo Y puede mejorar la torre El taller de máquinas, perdón A nivel máximo Para poder donar las máquinas Estaría genial Y así no tenemos la necesidad De tenerla al máximo de primeras, ¿vale? Es una máquina que se va a usar mucho Me gusta un montonazo Pero claro, la puede estar en el castillo del clan Por lo cual, ¿para qué mejorarlo tan pronto, no? Y luego ya pasaríamos con los almacenes Esta, ¿el por qué los almacenes lo último? Bueno, en caso de que tengáis el pase de oro ¿Vale? Podéis Completar cualquiera De las mejoras Que viene en Ayuntamiento 15 Sin necesidad de mejorar almacenes ¿Vale? Por lo cual Ese es el motivo por el cual Yo los almacenes Lo voy a mejorar Lo último Básicamente de la aldea ¿Vale? Pasaríamos ahora A los héroes Vamos a explicar los héroes Porque aquí Sí que hay un poquito de debate Para mí El orden de prioridad En cuanto a los héroes Es reina Worden Luchadora Y rey ¿Ok? Hay que dar ese orden ¿Vale? Lo primero que haré Será utilizar 3 libros ¿Vale? Para mejorar mi reina arquera Nivel 83 ¿Ok? 3 libros Porque si gasto directamente Martillo al 81 Voy a perder recursos Ya que del 84 al 85 Por ejemplo Cuesta más ¿No? Por lo cual Mejoraríamos la reina del 83 Y luego le daríamos Dos martillazos Yo tengo dos martillos Uno el que tengo comprado Y otro el que voy a poder comprar Nada más Utilice el que tengo ya ¿Vale? Por lo cual Mis dos martillos van a ir Para mejorar la reina arquera Del 83 al 84 Y del 84 al 85 ¿Vale? Pues Seguiría con Worden ¿Vale? Los 5 niveles de Worden Los 5 de luchadora Y los 5 del rey ¿Vale? Como podéis ver Aquí he puesto todo libros Porque yo mis héroes No voy a gastar un constructor Para que estén dormidos Yo o los gemearé O utilizaré libros Para tener siempre Mis héroes disponibles ¿Vale? Por lo cual Esta es mi opción Si os gusta hacerlo así Yo lo haría así Os doy un tip ¿Vale? Y es que La luchadora De nivel 34 al 35 Que es el máximo ¿Vale? Cuesta Menos Que la reina Del 83 al 84 Ya no del 84 al 85 Que obviamente sí Pero también menos Que del 83 al 84 De hecho Creo que son Mil de oscuro ¿Vale? Por lo cual Los dos martillos Los gastamos En la reina arquera ¿Vale? Vamos a pasar En cuanto a tropas Y dirás Style Estás loco ¿Qué haces Mejorando el golem Lo primero? Bueno Ya sabéis Que los martillos Se utilizan Para ahorrar Tanto tiempo Como recursos ¿Vale? Y hemos hablado Antes de que El recurso Más importante De nuestra aldea Es el oscuro ¿Vale? Por lo cual Yo lo que voy a hacer Es gastar Los dos martillos Que tengo El que tengo ya Más el que voy a comprar En tropas Que Necesiten Elixir oscuro Para ser mejoradas Es decir Voy a gastarme Un martillazo En el golem Y un martillazo En los esbirros ¿Vale? Podría poner las brujas Que van a ser más caras Que los esbirros Pero esto lo dejo Para el martillo Que consiga la semana Que viene Por así decirlo Ya que no tengo prisa En tener las brujas Al máximo ¿Vale? Por lo cual Lo primero que voy a hacer Es golem y esbirros Pum Pum Doble martillazo Lo tenemos ya Al máximo Y no gastamos nada Delixir oscuro ¿Vale? Luego pasaríamos ya A la nueva tropa La cual creo que es muy importante Tenerla a nivel 3 Donde voy a gastar ya Voy a empezar a gastar Todos los libros que tengo Fijaros que aquí he puesto Todo con libros Porque creo que voy a intentar Tener con las ofertas Que salgan ahora Con el ayuntamiento 15 Porque esto lo estoy haciendo Antes de la actualización Creo que voy a poder tener Pues todos estos libros Así que la idea es Mejorar primero La nueva tropa A nivel máximo Seguiríamos con las arqueras ¿Por qué las arqueras style? Aparte de que las utilizo Para farmear No es por eso ¿Vale? La clave es que Al nivel que tengamos Las arqueras Son las que utiliza Nuestra reina arquera Cuando utiliza la habilidad Y salen las arqueritas ¿Vale? A ese nivel salen las arqueras De nuestra reina arquera Al nivel de las arqueras Que nosotros tengamos Bueno, ha sido un poco lioso Pero lo habéis entendido ¿No? Necesitamos mejorar Las arqueras y los bárbaros Porque al igual que Con la reina arquera Pasa con el rey Que es súper súper importante Tener arqueras y bárbaros Máximos para ello ¿Vale? Por lo cual Doy prioridad a arqueras y bárbaros Y luego aquí Ya es un poquito a gusto ¿Vale? Aquí es lo que voy a hacer yo Pero os dejo a vuestra elección Yo voy a mejorar primero Mineros y electros Aquí la verdad Que no sé que voy a mejorar Primero en caso de quedarme Sin libros Puede que incluso los electros Porque creo que van a estar Fuertes con ese rebote En Ayuntamiento 15 Y si no los mineros ¿Vale? Pues seguiría con brujas Que no mejoraré las brujas Hasta no meter un martillazo Dentro de una semana Cuando salga la actualización Si no pues por ejemplo Pondré magos Y de aquí a una semana Le meteré un martillazo A las brujas ¿Vale? Y gigantes y rompes Muy importante Los rompemuros De nivel 14 De Ayuntamiento 14 Al máximo Rompen la muralla Al máximo de Ayuntamiento 15 Por lo cual Los súper rompes No los rompemuros normales Los súper rompemuros Ya nadie utiliza rompes normales Por lo cual Hay que fijarnos en los súper rompes Pues por eso Y por ese motivo Creo que el rompemuros Es la tropa menos importante Que mejorar En este Ayuntamiento 15 ¿Vale? En cuanto a los hechizos Básicamente va a ser lo mismo ¿Vale? Fijaros que voy a gastar Los martillos Los dos que tengo El que tengo más El que voy a comprar Con medallas En hechizos Que gastan oscuros Es decir El veneno Y los murciélagos ¿Vale? Pum, pum Doble martillazo Ya no me gasto Ni oscuro En el laboratorio Ni en la fábrica de hechizos ¿Sabes? Listo ¿No? O sea En los hechizos No hay más No hay más Luego proseguiríamos Aquí veis que lo he puesto Con libros El hechizo nuevo De invocación Súper importante Tenerlo a nivel máximo Para poder invocar Para poder teletransportar Por así decirlo La máxima capacidad De tropas Barra espacios posibles ¿Vale? Que sería A nivel máximo 90 Y de esa forma Podríamos teletransportar Dos héroes Por lo cual Súper importante Tenerlo al máximo Luego he puesto El rayo Porque el rayo Siempre es muy juguetón En el competitivo De cada ayuntamiento Porque podemos Zapear Algunas de las defensas Importantes de la aldea Veremos a ver Cuántos zaps Necesitamos Para zapear Una torre de hechizos O cuántos zaps Necesitamos Para zapear Un monolito Etc Entonces Yo lo pongo Muy prioritario Y gastaré también Libro Y luego ya dejaré La cura y el salto El salto Importante que sea Lo último Porque el hechizo de salto Con el nivel Que lo tenéis Ya es más que suficiente Para poder cumplir Vuestro objetivo De utilizarlo En un ataque ¿Vale? Luego vamos a pasar A las mascotas Ya sabéis que yo En la guía Que hice de ayuntamiento 14 Si alguno La habéis visto Puse que mejoramos Las mascotas De 5 de 5 ¿Vale? Pero en este caso No va a ser así Por el simple hecho De que nosotros Ya tenemos 4 mascotas Entonces Pues llegan Nuevas mascotas Yo creo que No todas de ellas Van a entrar Dentro de nuestro mazo Acompañando a nuestros héroes Pero creo que el fénix Va a ser clave En De cara al competitivo O de cara a las guerras O de cara a hacer plenos En ayuntamiento 15 Por lo cual Lo primero que voy a hacer Es Como he comentado Mejorar El taller de mascotas La casa de mascotas Perdón A nivel máximo Para poder poner Mi fénix De 1 a nivel 10 O sea Habré desbloqueado El resto de mascotas Porque el fénix Es la última en desbloquear ¿Vale? Y por eso hay que mejorar Nuestra casa de mascotas A nivel A nivel máximo ¿Vale? Pero voy a subir Primero el fénix al 10 Y luego el lagarto venenoso al 10 ¿Ok? Dejaré a Frosty y a Dee A nivel 1 Y luego ya sé Que una vez tenga Pues a fénix Ya el lagarto venenoso A nivel máximo Mejoraré 5 niveles de Digi 5 niveles de Frosty Luego subiré Digi a nivel 10 Del 5 a 10 Y Frosty del 5 al 10 ¿Vale? Este es el orden Que yo voy a seguir Y considero más oportuno Si vosotros queréis subir Pues de una en una Haced lo que queréis ¿Vale? Pero mi consejo es que subáis De 5 en 5 niveles Es decir No subáis por ejemplo No tengáis el fénix al 4 El lagarto al 3 Digi al 8 Y Frosty al 7 No Tened fénix al 5 Lagarto al 5 Luego Digi al 3 Subiéndolo al 5 Y luego Frosty al 1 ¿Vale? Intentad subir siempre Las mascotas de 5 a 5 Para que tengan su habilidad especial Mejorada ¿Ok? Y luego en cuanto a las máquinas Pues bueno Está solo la excavadora La pondremos ahí a mejorar Y listo No nos preocuparemos mucho Por la excavadora Ya que nos la pueden donar Como he comentado ¿Vale? Esto sería un poquito El resumen Del orden de mejora Que yo voy a seguir En Ayuntamiento 15 Ahora vamos a hablar un poquito En cuanto a los constructores ¿Vale? Simplemente esto Ya es el final Vídeo Bueno Llevo 17 minutos Hablando sin parar A cortar nada O sea Style por favor Se nota que eres streamer 17 minutos Sin hacer un corto En el vídeo Vamos a hablar un poquito En cuanto a los constructores Yo tengo 6 constructores Disponibles ¿Vale? Uno de ellos Si o si Hay que dejarlo Libre Para muros Y para trampas ¿Vale? Como podéis ver En pantalla Yo voy a gastar Dos constructores En campamentos Dado que el resto Pues lo voy a gastar Con libros Voy a mejorarlo con libros Etc Etc Y luego pondré Tres con defensas ¿Vale? Aquí ya podéis elegir Un poquito Cómo hacerlo Y yo voy a dejar Uno libre Porque los héroes Me los voy a gemear Los muros Los voy a ir poniendo Y las trampas Pues bueno Cuando tenga Por ejemplo Un huequito Pues le pondré Ahí una trampa Y listo ¿No? Aunque cuidado Con las trampas Que tardan bastantes días ¿Vale? Mi recomendación Si no tenéis Seis constructores Si no vais a gemear Héroes Poneros Campamentos Bueno Edificios Edificios Pongo campamentos Porque claro Cuento yo Con que yo Ya voy a tener Todo esto mejorado Pero en caso De que no lo tengáis Os recomiendo aquí Poner edificios Dos de defensas Y uno para héroes ¿Vale? Si solo tenéis cinco Y no vais a gemear Pues obviamente No podéis tener Un constructor libre Todo esto hay que hacerlo Si tú farmeas diariamente Como yo ¿Vale? Que voy a estar farmeando Todos los días En mi canal de Twitch Un montonazo Que por cierto Lo tenéis en la descripción En el momento que salga El ayuntamiento 15 Voy a estar en directo Farmeando De hecho Ya han confirmado Que la actualización Va a ser hoy Lunes 10 de octubre Estamos a lunes por la mañana Estoy grabando esto Lunes por la mañana Sobre las 2-3 Del mediodía de España ¿Vale? A las 14-0-0 España 15-0-0 España 9-10 Argentina 7-8 México Para que os hagáis la idea De la mañana Voy a estar en directo En mi canal de Twitch Farmeando Y haciendo todo esto Que estáis viendo en pantalla ¿Vale? Por lo cual Quien quiera pasarse a saludar O dar un follow Yo de corazón lo agradeceré Porque Twitch es mi plataforma principal ¿No? Donde hago todos mis directos Y bueno Esto es un poquito Lo que quería comentar También hay que tener Muy en cuenta Y es muy importante Que el laboratorio Y las mascotas Y las mascotas No pueden parar De mejorar Tenemos que tener Una cosita detrás de otra Sin parar Para no perder ese tiempo Tan valioso Que es el laboratorio Y las mascotas ¿Vale? Así que aquí tenéis Señoras y señores Lo que viene a ser La guía completa De Ayuntamiento 15 Que priorizar Y el motivo Por el cual priorizar Estas cosas Espero que os haya gustado Dejadme en comentarios Si tenéis alguna duda O cualquier cosa Y os la voy a resolver ¿Vale? Y si os ha gustado el vídeo Y os está siendo de ayuda Agradecería un montonazo Que dejéis un pedazo de like Que os suscribáis Si no lo estáis Y que lo compartáis Con vuestros compañeros De equipo ¿Vale? Sobre todo de clan Súper, súper importante Oye, compi Mira el orden Que ha hecho este chaval En YouTube Te va a servir Para mejorar Sin malgastar recursos Tu Ayuntamiento 15 ¿No? Por lo cual Ahí lo tenemos Señoras y señores Me despido por aquí Muchas gracias de corazón A todos Por el apoyo En los Sneak Peaks La verdad Que no ha tenido Muchas visitas Pero agradezco mucho La gente Que está ahí Constantemente Viendo mis Sneak Peaks Conmigo ¿Vale? Así que lo agradezco Con corazón Y lo tenía que decir Nos vemos Próximamente Con más vídeos Vendrán vídeos De farming Vendrán vídeos De nuevas estrategias Se viene canal de YouTube Un poquito más activo De lo que hemos tenido Últimamente Nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao gente Adiós